Anuncia inversión de más de 209 millones de pesos para la construcción de infraestructura en la región del altiplano hidalguense, el gobernador de la entidad Julio Menchaca Salazar. Además informó que para evitar que la sequía afecte las cosechas, se construirá una olla para la captación de agua con una capacidad de almacenamiento de 5 millones de litros, lo cual aseguró que beneficiará a 1.815 productoras y productores. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban